Señoras y señores, lo que están viendo aquí, por las informaciones que está y otras informaciones que hemos tenido, es que el jefe del gobierno de España ha enviado a agentes especiales de la policía, de los GEOS y de la diplomacia española para sacar a un criminal narcotraficante, el número dos del régimen de Evo Morales, porque presuntamente había amenazado al propio gobierno de España, o mejor dicho, en este caso concreto, a la gente, la cabeza de Podemos, de contar todo lo que conocía de la financiación de estos izquierdistas radicales bolivarianos de Podemos que van a gobernar ahora España. Esto es increíble. Fíjense, el jefe del gobierno de una nación europea envía a sus diplomáticos y a sus fuerzas especiales para liberar a un delincuente, a un criminal, con objeto de tapar lo que puede haber ocurrido con la financiación del partido principal, que no solamente le va a apoyar, sino que va a gobernar con él. Esto, señoras y señores, no ha sucedido jamás de los jamases en el mundo civilizado, y desde luego en Europa, en cualquier país civilizado, hubiera supuesto la dimisión inmediata.